¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les quiero enseñar una de nuestras nuevas adquisiciones que son las maquinitas de peluche. Les vamos a enseñar su funcionamiento y en otros próximos vídeos qué tal recaudan, cómo es la configuración adecuada para poder obtener buenos ingresos de estas maquinitas que ya muchos conocen de ustedes. Así que no olviden dejar su like y suscribirse y ¡comenzamos! Bueno amigos, pues aquí tenemos en esta ocasión una maquinita TACMAN de hecho es una de las más vendidas y que tiene un buen precio económico, o sea es accesible o sea el precio tampoco es como que sea regalado, pero sí es más accesible que otras pelucheras así que bien, aquí tenemos nuestra peluchera TACMAN, es de color rosita esta tiene un precio aproximadamente de unos 14 mil pesos, incluso la podemos encontrar un poquito más económicas al inicio costaban 17 mil, fueron bajando 16, 15 mil conforme fueron empezando a sacar más modelos y más competencia pues esta se empezó a devaluar un poquito más, pero así seguimos obteniendo buenos ingresos incluso aquí tenemos nuestra etiqueta de 10 pesos, pero podemos configurarla desde 10, 5, 1 peso y bueno aquí tenemos en la parte de abajo lo que es nuestra palanca, nuestro display o nuestra pantalla nuestro botón, en la parte de aquí tenemos lo que es nuestro monedero como les comentaba aquí podemos configurar nuestra moneda desde 1 peso, 2 pesos, 5, 10 aquí tenemos donde se recoge nuestro premio, más abajo está la bocina y bueno pues aquí muy aparte de como viene de fábrica yo le puse una tira LED neón en color rosa e igualmente en la parte de aquí así que bien amigos, esta es nuestra peluchera si quieren saber cuánto mide pues de alto, tiene aproximadamente 1 metro de ancho tiene 45 y de largo tiene 55 centímetros así que pues está un poquito alta pero no es muy bultosa así que bueno pues la podemos transportar fácilmente hasta en un carro y de peso, tiene un peso aproximadamente de 30 kilos sin mercancía o sea tal cual te la den, pesa aproximadamente 30 kilos pero ya con mercancía y eso pues si incrementa un poquito más su peso pero incluso la peluchera tal cual sin nada de accesorios pesa unos 30 kilos y una persona se la puede cargar sin problemas así que bien, esta es nuestra peluchera y vamos a verla ahora encendida bueno amigos pues esta es nuestra peluchera esta es la parte de arriba, nuestra parte de atrás de nuestra peluchera que esta es de metal, no hay ningún problema y bueno pues más por la parte de acá abajo está lo que sería el llavín para nosotros poder abrir y mecánicamente aquí está todo y también nuestra recaudación de nuestro dinero y aquí pues el cable de corriente igualmente con su botón de switch para que no haya ningún problema, miren ahí está, encendió y enciende nuestra peluchera bueno amigos pues así se ve nuestra máquina de peluches tiene LED en la parte de arriba la tira neón ya les había comentado que esa yo se la puse muy aparte de como viene de fábrica en la parte de aquí adentro pues se ilumina porque en la parte de aquí arriba vienen dos tiras LED que iluminan toda la parte de nuestros productos aquí bueno como ven su palanca tiene color LED aquí está lo que sería la pantalla, el botón igual iluminado es igual esta tira neón, se la puse yo muy aparte de como viene aquí está la bocina y su monedero así que bueno, ya en una de estas máquinas mayormente siempre les dan dos o tres copias de sus llaves y aquí ya podemos accesar a lo que serían nuestros productos en esta ocasión bueno pues yo le meto legos mayormente le meto lo que son llaveros vapers, peluches más grandecitos como este que sin problema lo agarran las garritas le meto relojes digitales relojes un poquito más delgaditos como este este es de los Minions y seguimos pues metiéndole más accesorios aquí tenemos un llavero de Dragon Ball bastante bonito un llavero de Dragon Ball esta es la garrita normal esta es en la parte de la vitrina para poder abrirla con la llave igualmente la misma llave es para poder abrir nuestro llavero de la parte de abajo y la de atrás por esta parte estaríamos accediendo a la de enfrente aquí esos contadores igualmente son las monedas que han ingresado suponiendo que le han echado 5.000 monedas y en la parte de abajo son los premios que ha dado y este botón igualmente es un cortacorriente o sea si yo la aprieto de aquí la máquina se apaga aunque atrás esté prendido en la parte de enfrente tiene otro botón de switch así que mucho ojo para las personas que tengan y tengan alguna duda de por qué no prenden tiene otro segundo botón de seguridad nuevamente prende nuestra máquina este botón amarillo es para poder configurar nuestra máquina le presionamos una vez y nuestro menú va a cambiar como se dan cuenta aquí tiene muchas cosas yo le puedo bajar el volumen y subir en esta ocasión vemos lo que son configuraciones de parámetros cuentas borrar las cuentas resetear la máquina y bueno de hecho aquí podemos igualmente testear aquí hay algo que me gusta mucho y para las personas que no sepan podemos saber cuánto ha generado nuestra máquina y cuántos premios ha dado sin necesidad de estar contando las monedas e igualmente sin estar contando los premios para saber cuántos se llevaron nos metemos aquí en cuentas y aquí está miren monedas insertadas que son 291 y los premios que se han llevado ok así que bien en total han ingresado 4189 monedas y ha dado 275 premios así que bueno ya aquí nos salimos y estas configuraciones igualmente si las quisieran para saber configurarlas bien porque hay muchos que simplemente suben un video de cómo configurarlas pero siguen saliendo los premios así que en otro video yo creo que estaría subiendo cómo configurarla hay algo para poder suponiendo testear nuestra peluchera sin necesidad de estar ingresando una moneda aquí tiene un pequeño botón lo subimos y ahí nos da un crédito son 5 créditos ok ya igualmente cerramos suponiendo para ver el funcionamiento de nuestra máquina simplemente movemos ese botón de switch y aquí está el funcionamiento de nuestra máquina peluchera presionamos el botón ahí vemos el funcionamiento intentamos agarrar otras cosas un llavero a lo mejor vean en este tipo de máquinas podemos configurar lo que sería la fuerza los premios miren ahí está nuestro premio un relojito al de 3 intentos salió igualmente en la parte de aquí en la parte de aquí donde se ve esa pequeña hoja de color negro lleva un sensor que detecta los premios y así los va contando así que bien amigos bueno amigos pues aquí con la misma llave abrimos la parte de atrás y aquí viene lo que sería lo mecánico tanto placa su fuente de alimentación ahí está en esa parte de ahí lo que sería la bocina y en esta parte sería nuestra recaudación de nuestro dinero aquí está lo que se recaude eso lo que le van echando en la parte de enfrente aquí cae y sin ningún problema llegamos nosotros y sacamos nuestro dinerito así que por la parte de aquí atrás se ve lo mecánico ahí tenemos también lo que sería un sensor esa pequeña perilla negra que se ve ahí es de un sensor de los premios o sea si no los detecta o eso hay que estarle moviendo para que vaya detectando o se ponga más sensible ese sensor y detecte cuando algo pase por ahí un llavero, un peluche un reloj lo detecte sin ningún problema nuestra bocina todo cableado y las tarjetas y fuente esta es nuestra máquina peluchera de la marca TACMAN si quieren saber cómo se configura adecuadamente una de estas no olviden dejar su comentario en la parte de aquí abajo y subiré el video de cómo configurarla igualmente los insumos si quieren les puedo dejar otro video de lo que le estamos metiendo a todas nuestras pelucheras y bueno en esta parte tenemos otras pelucheras más acá tenemos una de color verde pero como les digo o sea el mecanismo es igual y bien amigos aquí al ladito de esta máquina TACMAN tenemos la maquinita de bombero esta máquina apenas nos acabó de llegar el día de ayer y así es como viene una máquina que recién compras aparte de que viene en caja bueno pues viene así en la parte de aquí trae sus plásticos para los premios y en la parte de acá para poder poner tus premios en la parte de atrás así como aquí y esos son los plásticos que le comentaban así que bien amigos en otro video estaré dejando igualmente otro video de esta máquina de bombero porque absolutamente no hay ningún video de cómo configurarla cómo configurar el monedero porque este es ya se puede decir multimoneda y se configura muy diferente a este así que bien amigos no olviden dejar su like y suscribirse y su comentario de quien quiera un video de una configuración adecuada de garrita los insumos que son los productos de nuestros premios configuración de moneda todo lo que tenga que ver con esta máquina Tacman para tener buenos ingresos e igualmente que los premios salgan de una manera adecuada así que nos vemos en otro video no olviden dejar su like y suscribirse hasta la próxima chau 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 Chau.